acorde a lo que sería un cuadrado imaginario para la danza es tu corazón cabedor bracita que no se apaga mujer santiagueña mi piquillín coplas maduradas vengo a entregarte llévalas contigo que es el sentir de un caminador que tan solo espera amarte cobrisas manos de alivar van acrisolando soles cuando en los telares de duro rocón armas tus colores brota la vida quien sabe que estrella en tu alma te guio este atardecer de nostalgias tan sentidas vuela un palomas de la vida y en la eterna senda tan vidalera la sonrisa tuya Me vas siguiendo guarmi santiagueña que todo lo das Guardas para mí tus misquilas tempraneras La santa nació para vos, se hizo ritmo en tus caderas Y trepó a los cielos en un rebolear De pañuelos blancos enamorados Ellos van diciendo en el viento y al sol En el atardecer lo que tanto te he esperado Vuelan palomas, vuelan Morenas a mi alma Y es un coiulán que se enciende en ti Cuando por tus ojos huye la calma Déjame que cante y que vuelva el miel Por tu corazón para amarte santiagueña Bien chicos, pueden pasar adelante para que los señores del jurado observen el número Que les ha tocado en suerte para la competencia Allí están los señores del jurado Y si ellos los disponen Estamos bien, gracias a ustedes también Por ese maravilloso espectáculo Ronda tras ronda Bailando esa maravillosa danza Del amor ¡Gracias! ¡Gracias!